Viene por el balón, River otra vez, ahí está, tiró Fontana, tapó el arquero, arco libre, al arco, ¡GOL! 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 De River ang gentlemen!!! ¿Quién dijo que River se tiraba atrás esta noche? ¿Quién dijo que River se colgaba del travesaño esta noche? ¡Lo tuvo otra vez Fontana! ¡Le tapó el arquero, en el chique castellanos! ¡Y el rebote le quedó para Angeleri para empujarla para que River gane, para que River empiece a armar la noche heroica en el arranque del partido en el estadio monumental valiente River al ataque River mostrando el ADN del equipo del muñeco gol de Angileri Fabricio Angileri a los cuatro minutos del arranque River 1 Independiente Santa Fe de Bogotá 0 es el ADN del muñeco es el ADN de River era el segundo mano a mano de Fontana que definió tres dedos el arquero rebote Angileri de derecha los centrales también ayudaron a River se equivocaron dos veces dos situaciones un gol en el arranque gana el equipo de Napoleón 1 a 0 al arco gol 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 golazo de River Julián Álvarez golazo de River el niño Julián Álvarez recibió el pelotazo largo colocado contra el área y sacó un remate formidable imponente tremendo desde el tiro libre que sacaba Martínez para mandar la pelota contra el área se filtró para controlar en el área Julián Álvarez para sacar el remate de volea de zurda de manera impresionante lo de River es heroico lo de River es monumental lo de River empieza a ser Napoleónico lo de River empieza a ser para todos los tiempos Julián Álvarez a los seis minutos del primer tiempo un auténtico golazo golazo del niño Julián River 2 independiente Santa Fe de Colombia cero en una noche de ciencia ficción en una noche mágica Martínez para Julián Álvarez el control de gol de independiente creo que la empujó Osorio gol de independiente de Colombia 2 a 1 Osorio para mí Osorio el gol del equipo colombiano gana River 2 a 1 el ciencia del cansancio que River lo estaba aguantando que lo estaba regulando que estaba metido atrás una cuestión lógica que ellos habían hecho muchos cambios el desborde del centro atrás puntazo 1-2 pensábamos que habíamos visto todo después de Madrid quedaba esta historia quedan 10 segundos para hacer historia pelota en el área de River que la saquen de ahí la saca River la pelota jugada contra la derecha termina el partido terminó el partido terminó el partido heroica noche de River heroica noche de River la noche de los machos la noche de los machos tremenda noche de River valiente noche de River la noche para meterse en la historia la noche para ser recordada por todos los tiempos la noche que se le pone a la páralo de Madrid créame en el ciclo Gallardo quedaba mucho más muñeco después de aquella noche Napoleón mentiroso me dijiste después de Madrid no hay más nada mira todo lo que seguimos viviendo gracias a vos muñeco bravo sos Napoleón muñeco cuánto te quieren tus futbolistas muñeco sos enorme Gallardo sos enorme River gracias por semejante noche por esta noche conmovedora por la noche de Enzo Pérez en el arco por la noche de los goles rápidos por esta noche de mentalidad fuerte de cabeza fría de corazón caliente por amar a los colores por tener jugadores comprometidos por verlo a Enzo Pérez abrazándose con el técnico de River casi que al borde de las lágrimas River consiguiendo una hazaña el mundo del fútbol se había preparado para ver el morbo de River perdiendo con un arquero improvisado pero se olvidaron del ADN de River lo que jugó el equipo en el primer tiempo y después paró la máquina porque las piernas ya no aguantaban más y River y River a lo campeón y River porque es el mejor equipo de Sudamérica y porque tiene al mejor técnico al más pensante al más creíble al más inteligente al de más conocimientos por eso River genera la noche de los machos en plena pandemia comentarista impresionante, histórico, vivimos historia pura este partido será recordado y recordado y se me viene a la cabeza el querido Beto González o Marcelito Bafa, historiadores de River es historia pura esto, hicieron historia 11 soldados, 11 gladiadores con un corazón enorme con Napoleón en el banco de suplentes lo daban por muerto pero está más vivo que nunca tendrán que esperar mucho más una noche histórica de River una noche heroica de River una noche que conmueve la de River una noche emocionante la de River que no solamente gana este partido con un puñadito de jugadores sino también que le enrostra la victoria a todos los que le dan forma a la Conmebol ojalá que ningún integrante de la Conmebol necesite un respirador ojalá que ningún integrante de la Conmebol ingrese a terapia intensiva se ríen de los futbolistas no tuvieron sentido común no le permitieron a River utilizar un arquero se cagaron de risa del COVID-19 los integrantes de la Conmebol diciendo que el COVID no era una lesión grave el COVID te arreca el corazón, Domínguez el COVID te destruye los pulmones, Domínguez el COVID te rompe los huesos, Domínguez el COVID te hace añicos el cerebro, Domínguez como River los camina a todos aquí hay valentía, aquí hay conocimientos aquí hay un técnico que es el mejor de estos últimos 10 años aquí tenemos a un verdadero estratega lo quieren matar a Napoleón le tiran de todos lados y no lo pueden bajar inventan cualquier cosa porque pocos conocían la historia de Napoleón diciendo el partido de hoy es Waterloo ¿cuántos Waterloo pasaron en la historia de Napoleón en estos 7 años? en el Napoleón de River ¿cuántas veces le desearon el Waterloo al muñeco Gallardo? es tu Napoleón es mi Napoleón es el Napoleón de todos escuchá, escuchá como grita la gente la gente está, escuchá ah vos pensabas que no iban a estar ah vos creías que estábamos solos claro, claro escuchá, escuchá River, escuchalo escuchá, escuchá lo que vas a hacer si vos no tenés un juego de River Plate y si, señor que la mano del muñeco va a acabar ya le diría a mi corazón escuchá, escuchá La cancha está llena, Gil Es el equipo de Napoleón, escuchá ¿Cómo dice? No tenés los huevos de River Plate Hicimos la noche de los machos ¡ABAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM